Sí, se va a encargar de la presentación nuestra ingeniera preventa, Carla Pérez. Así que, bueno, cualquier tipo de consulta comercial que tengan al final de la reunión, la podemos revisar. ¿Nos escuchan bien? Sí, Mati, sí se escucha, pero creo que vamos a esperar unos dos minutitos más que termine de conectarse las personas y estaremos empezando. Sí se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Carla, se ve perfecto. Ya, ok, entonces esperemos dos minutitos más y ya vamos a empezar. Perfecto, gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar. Gracias por el tiempo a todos. Gracias por conectarse. Mi nombre es Carla Pérez. Soy preventa Microsoft en licencias online. Todo lo que tenga que ver con Microsoft CSP, con Office 365, Microsoft 365, Azure. Estoy yo a las órdenes y está conmigo Francisco Armijos, que también es parte de nuestro equipo de preventa acá en Ecuador. Él también puede solucionar y puede tener algún tipo de conversación con respecto a Microsoft 365 y Office 365. Hola, Francisco, ¿me escuchas? Carlita, buenas tardes con todos. No sé si me escuchan. Chao. Perfecto, muy buenas tardes con todos. Para mí también es un gusto poder compartir este tiempo y poderles un poco dar la iniciativa de lo que es Microsoft Teams Essentials. Sí, este nuevo producto de Microsoft que ha puesto prácticamente una de las opciones a nivel de pymes, micropymes, SMBs, donde van a permitir tener o abrir un poco más el inicio para que muchos de los clientes puedan conocer esta gran alternativa y gran producto de videoconferencia prácticamente. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a explicarles un poco el tema, cuál es la diferencia entre Teams gratuito, pasar a Teams Essentials y otras particularidades que tiene este gran producto. Gracias, Francisco. Y esta es la agenda que vamos a tratar el día de hoy. Justamente vamos a ver qué es Microsoft Teams Essentials. Muchos de nosotros ya hemos trabajado con Microsoft Teams y esta nueva oferta de Microsoft nos permite ser competitivos con otro tipo de, o con otras soluciones que siempre nos han comparado, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor de Microsoft Teams Essentials? Como decía Francisco, vamos a ver también el tema comparativo de las licencias que tenemos dentro de Microsoft Teams. Tenemos la gratuita, la Teams Essentials y las que vienen con los diferentes planes de Office 365. Algunas preguntas y respuestas. Y también les vamos a dar a conocer una promoción que tenemos vigente hasta el 30 de junio que podemos aprovechar y podemos ofrecer a nuestros clientes que ahora están necesitando algún tipo de solución de videoconferencia. Te doy paso, Francisco, para que continúes, por favor, con cómo ha sido esta transición en un trabajo ahora de forma híbrida. Bueno, el entorno y la transición que ha tenido este producto y prácticamente el trabajo diario en lo que es las pymes, las micropymes, negocios nuevos, los ISV, fue prácticamente antes de pandemia en lo que pasó en estos hace dos años en pandemia y después de la pandemia. Prácticamente, si ustedes ven ahí, antes teníamos unas reuniones presenciales dinámicamente, había el contacto, había las propuestas de talleres. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Hubo en el 2019 con ese tema del COVID o la pandemia, tocó cambiar un poco el giro de negocio y cómo se comunica a las empresas. Las pequeñas empresas principalmente va enfocado este producto o los clientes que van siendo cada vez tomando más fuerza para en el mundo, en el mundo tanto comercial, productivo, incluso hasta el personal que son los F1, o sea, los frontline, permiten de que ya las empresas tengan una disponibilidad de organización y de que la comunicación sea más asertiva y más directa ahora ya con el tema de la videoconferencia. Prácticamente, Microsoft Teams es prácticamente lo que Microsoft indica como trabajo en equipo, en lo cual nos va a permitir una colaboración online, un trabajo remoto y no cabe duda que mucha gente automáticamente ya escucha Microsoft Teams y ya sabe que es una herramienta para videoconferencia en tiempo real, que incluso permite hacer llamadas, compartir archivos, tener una coautoría de archivos y de una manera automática. Entonces, lo bueno de Microsoft Teams es que ha revolucionado el entorno de trabajo a nivel ahora colaborativo a nivel de empresa y a nivel de usuarios o clientes internos y tanto externos, porque también se puede tener videoconferencias como las que estamos teniendo ahora, no solo in situ, sino en diferentes entornos, países, ciudades, y eso ha hecho muy, muy adecuado tener ahora esta herramienta. Dentro de lo que tiene que ver, ya un poco más aterrizando la idea de Microsoft Teams Essential, saque este producto Microsoft y ve la colaboración o la puesta en valor a los clientes, porque realmente se vio mermado mucho de los negocios a ese nivel, los small, middle, size business, que hacer un producto stand-alone va a permitir llevar unas reuniones eficaces al momento, tener que el equipo esté conectado, que se concentre la importancia de la comunicación, de poderse ver, de poder escuchar. Entonces, a eso ha hecho colaborativo ese escenario de Microsoft Teams Essentials. La oportunidad, bueno, hay varios escenarios de venta. La oportunidad, como primero, es un trabajo en la nube, ¿no es cierto? Reunión de llamadas independientes, que si es que yo quiero contactarme directamente con un compañero de trabajo y él está en home office, puedo hacerlo la llamada directa y tengo ahí una relación uno a uno. Y también una relación grupal, con lo que tiene que ver con los equipos y canales que puedo generar también en este Microsoft Teams Essentials. Como les comentaba, los trabajadores de primera línea y los ISV. Entonces, son usuarios potenciales o clientes potenciales los que nos han permitido poder traer ahora, como dijo Carlita, ya en un escenario mucho más aterrizado como un SKU independiente y que permita la comunicación directa ya con este tipo de segmento de mercado, que son los pymes, micropymes, los ISV. ¿Los Carlita quiere aportar ahorita con un video más dinámico? Ahorita, bueno, más que el video, quería decirles cuál es la oportunidad que tenemos acá nosotros como partner, ¿sí? Y es que siempre nos han comparado con una solución tipo Zoom, ¿ya? Nos dicen, mira, es que en Zoom yo pago tanto, es una solución que me permite solamente videollamadas, etcétera, ¿sí? Ya vamos a presentar el cuadro comparativo con este tipo de herramientas. Sin embargo, les puedo adelantar un poco y es que las reuniones que vamos a tener dentro de Microsoft Teams Essentials tiene una duración de hasta 30 horas, ¿ya? Lo que en otras soluciones tenemos unas horas de reunión mucho más reducidas, ¿sí? Quiere decir que hasta 30 horas podemos tener una llamada uno a uno, una llamada grupal, etcétera, ¿sí? También en otro tipo de soluciones tenemos el límite de la capacidad de las personas que van a estar en la reunión, ¿sí? Acá en Microsoft Teams tenemos 300 personas que pueden estar en la misma sala virtual. Algo adicional que tenemos acá y es que no necesariamente Microsoft Teams deben tener contratados los otros planes de Office 365 como generalmente antes lo vendíamos. Decíamos, no hay un plan que me permita vender solamente la solución de videollamada. Ahora Microsoft ya lo tiene y es justamente Microsoft Teams Essentials. Yo puedo seguir manteniendo mi correo electrónico con otro tipo de soluciones. Por ejemplo, si mi cliente tiene un Gmail, ¿sí? Puede el cliente seguir manteniendo su Gmail, pero ahora conectarlo con Microsoft Teams Essentials para mantener sus videollamadas o sus reuniones grupales, etcétera. Entonces, el manejo y la sincronización de los calendarios en este sentido es súper rápida e imperceptible, ¿ok? En la cual nosotros, las reuniones que vamos a agendar desde Microsoft Teams se pueden poner en el calendario de un Gmail, por ejemplo, o en un calendario de cualquier otro tipo de soluciones que nuestros clientes tengan de correo electrónico, ¿sí? Las invitaciones que vamos a tener van a ser mucho más fáciles. Francisco ya les va a explicar cuál es el detalle que no más viene en este plan. Sin embargo, el tema de solución es muy completa comparando, como digo, con otras soluciones, con otros vendors. Entonces, nosotros tenemos aquí la coautoría que, bueno, ya les voy a mostrar en los siguientes slides. Entonces, ahí resumiendo que dentro de la oferta de esta nueva suscripción, ¿sí? Nosotros podemos manejar esta oferta de Microsoft Teams Essentials, en las cuales vamos a tener reuniones al instante, chat colaborativo, tema de ofimática y almacenamiento en la nube. Entonces, ¿qué nos brinda o qué posibilidades tenemos con esta nueva suscripción? Es satisfacer el requerimiento de reuniones, ¿sí? Hay personas que no necesitan, como decía, los planes E5, E3, Business Premium, por ejemplo, sino que solamente necesitan tener una videollamada, una reunión en grupo, o estar dentro de un equipo de Microsoft Teams. Entonces, eso pretende ser Teams Essentials, satisfacer esas necesidades de los clientes que no quieren comprar una licencia completa, por decirlo de esa manera, ¿sí? Otra de las oportunidades que nosotros podemos tener con Microsoft Teams Essentials es adquirir clientes tipo pymes con una solución asequible y, de hecho, con esta promoción que les comentaba, vamos a tener mucho más bajo el costo aún comparando con otras soluciones que solo permiten videoconferencia. Acá tenemos incluido ya temas de colaboración en línea, etcétera. Y también otra posibilidad es expandir nuestro negocio. Ya no solamente vender el tema de planes de Office 365, sino esto nos permite presentar como una solución de videollamada que es mucho mejor en temas económicos que le va a sonar muy atractivo a nuestros clientes porque es un costo súper bajo. Acá está el compartitivo de los Teams, del Teams Essentials con los demás planes. Aquí le dejo a Francisco para que les explique un poquito. Bueno, ya hay preguntas ahí en el chat. Microsoft Teams Essentials, a comparación de los planes que ya tienen Teams, es un precio referencial, como decía Carlita, en el tema de valor. Por eso está el 25% en el tema comercial. Pero a nivel de lo que ustedes a nivel comercial pueden proponer dentro de los clientes, porque les van a preguntar ya hasta cuántos seats o puestos. Microsoft, si es que tiene con ofimática o cuánto de capacidad. Yo sí, yo tengo correo electrónico. Entonces, ahí están las características importantes que se evidencia que tenemos un límite de puestos de 300 en cada sesión. Y el tiempo es importante. Como dijo Carlita, tiene una duración de 30 horas. En cambio, la persona que se suscribió a nivel gratuito tiene solo 60 minutos. Entonces, aquí es donde tenemos ya un valor agregado, tanto en seats o lugar de disponibilidad, de conectividad en la reunión. También tenemos la llamada, como les comentaba, uno a uno. Tenemos la duración de la reunión de 30 horas. Tenemos un office web, sí, tanto para teléfonos, para web. Tenemos un almacenamiento, eso es un SharePoint web que va por detrás, que tiene de 10 gigas de almacenamiento. Y tenemos correo electrónico de 2 gigas. La posibilidad, también tenemos que existan las llamadas con el phone system. Eso es lo importante y dentro de las características importantes de Microsoft Teams con los planes basic empresariales. Dentro de lo que es la diferencia que creo que había, hay unas preguntas. Tenemos el Teams gratuito. Si yo tengo Teams gratuito, ¿lo puedo pasar a Team Essential? Sí, pero la persona que se suscribió. La diferencia es el límite de puestos. En el uno tenemos 100 y en el otro tenemos 300. El tiempo, también, como les dije, es la diferencia de 30 horas por sesión. Tenemos el tema de chat, hasta 2 gigas. El almacenamiento es 10 gigas a comparación de gratuito, que solo tiene 5. Y les vamos a presentar, bueno, aquí les voy a compartir, a Carlita les voy a compartir un enlace en el cual aquí está más detallado una guía rápida de lo que es prácticamente, cómo se puede manejar esto más ampliado en el tema de las diferencias. Entonces, yo les puse aquí en el chat, no sé si ustedes pueden también abrir, me pueden compartir, Carlita. Para ver una guía rápida de Teams Essential, ustedes tengan un poco más de información, aparte de este contenido que es un resumen, y nos permita identificar también cuál es la diferencia entre yo adquirir Teams Essential desde la web, o sea, web direct, o desde ADD only. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí, justo ahí. Yo tengo este cuadro donde yo tengo dos opciones. El cliente que no tenga, digamos, un dominio, o se maneje con cuenta de correos personales, puede adquirir desde la página web, que es justo donde el cursor estaba al lado izquierdo, donde dice Microsoft Teams Essentials. Esto se llama el MSA, que es el web direct de Microsoft. Pero, si es que ustedes adquieren vía su partner de preferencia, tiene que venir el SKU con identidad de Azure Active Directory. Frente a eso, ¿cuál es la diferencia? Más abajito vamos a tener la diferencia entre los dos, entre conseguir este o adquirir lo que es Microsoft Teams Essentials y a web direct, y Microsoft Teams Essentials desde el ADD only. La diferencia es que aquí, con el ADD, del partner de preferencia, ustedes pueden adquirir grabaciones de las reuniones que vamos adquiriendo, que eso es muy importante a veces tener esas actas y las grabaciones que tenemos. Traducción en tiempo real, tenemos la sala de posición subgrupos, tenemos el waitboard también, que es la pizarra, que es súper importante también, a veces cuando damos capacitaciones o reuniones, a veces muchas personas les gusta dibujar. El waitboard es importante, en cambio, si yo me inscribo en lo que es el MSA, o sea, la página directa de Microsoft, no voy a tener estas opciones. Y más abajito también tenemos otra diferencia, que es lo que les contaba, los equipos y canales. Cuando nosotros trabajamos y nos hemos familiarizado con Microsoft Teams, ya sea gratuito, o si ustedes ya tienen experiencia en Microsoft Teams, yo puedo crear equipos y canales, que ahí es donde un poco, digamos, si se puede hablar así, el giro de negocio de esta herramienta, porque en canales yo puedo ser más dinámico el trabajo, trabajo en equipo, por departamentos, por áreas, ¿sí? Entonces, ahí es donde se puedo yo crear y administrar equipos y canales. Tengo archivos de almacenamiento, va un SharePoint web y el OneDrive, como estábamos estableciendo dentro del resumen de esa presentación anterior, tenemos 10 gigas que va por debajo prácticamente lo que es el SharePoint y lo que es OneDrive. Esas son las principales características. Y también vi ahí una pregunta sobre el tema de la sincronización de terceros. Yo, por ejemplo, tengo el Gmail y puedo sincronizar Microsoft Teams con el correo, entonces, con el calendario. Entonces, ustedes pueden tener, por medio de servicios, yo puedo tener esa cognitividad. Más abajo de esta página, tengo yo cómo se va a hacer el proceso, el proceso y guía rápida para poder yo configurar el tema de Gmail, o sea, el calendario de Gmail, hacia Microsoft Teams. Entonces, tengo una sincronización. Sí, aquí, aquí, Francisco. Aquí, Francisco, lo que quería comentar es que, miren, alguien en el chat estaba consultando que si se puede utilizar a través de la aplicación de escritorio o a través de la web. Microsoft Teams Essential nos da la opción de utilizar de las dos maneras, ¿sí? Nos da la opción de descargarnos el aplicativo de esto y también utilizar el aplicativo a través de la web, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta eso, un poquito acá recapitulando lo que comentó Francisco, este es solamente Microsoft Teams Essentials, lo puede comprar cualquier persona a través de tarjeta de crédito, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo mi correo Outlook Live, Hotmail, Gmail, digamos, yo puedo ir con Microsoft y comprarle directamente a través de tarjeta de crédito, ¿ya? Obviamente, ahí los precios van a ser un poco más altos por temas de que yo tengo que pagar con tarjeta de crédito, salida de capital, no tengo factura local, etcétera, ¿sí? Esta de acá, que es la Microsoft Teams Essentials Identity, esa sí lo comercializamos a través de partners. Y esta tiene mejores beneficios, como podían ver, acá nosotros tenemos grabaciones, tenemos traducción en tiempo real. Esto es súper importante porque siempre nos han comparado con Zoom. En Zoom yo puedo hacer subgrupos, por ejemplo, ¿sí? En la cual nosotros lo que hacemos es crear pequeñas sesiones, ¿sí? Para que se traten diversos temas en específico, para hacer dinámicas, etcétera, ¿no? Acá hay una pregunta que estoy viendo y es que si se pueden crear canales y equipos con la del Microsoft Teams Essentials Identity, que es el que nosotros comercializamos, esto no se hace a través de tarjeta de crédito, sino que esto se hace a través de un partner, ahí sí tenemos equipos y canales, ¿ya? La persona que vaya y compre directamente a través de tarjeta de crédito, esa persona no va a tener la posibilidad de tener equipos y canales, ¿ok? Esa es una de las principales diferencias que podemos presentarles acá. Igual el enlace lo dejó ya Francisco en el chat. Ustedes pueden ingresar y revisar todo lo que tiene de diferente cada uno de los planes, ¿sí? Miren que aquí nosotros, con la que vendemos a través de partners, sí tenemos ya la sincronización con el calendario de Google, ¿ya? Que ya les voy a mostrar igual cómo funciona, se puede hacer de doble vía o de una sola vía, ¿ok? Y también tenemos aplicaciones integradas. El Microsoft Teams normal que viene con licenciamiento de Office 365, ustedes han visto que pueden ingresar y ver las aplicaciones de otros, de terceros, extensiones, etcétera, con esta solución de Microsoft Teams Essentials Identity for Azure Active Directory, también lo poseemos. Tenemos con esta un hospedaje de 2 gigas de correo electrónico, ¿sí? Esto funciona más que todo para el envío y el recibimiento de las agendas, ¿sí? Si yo envío, por ejemplo, una invitación, esto va a salir a través de este pequeño correo electrónico, ¿sí? Y, bueno, temas de seguridad que ya vienen incluidos, si nosotros podemos tener un único inicio de sesión para temas de Microsoft Teams Essentials, el soporte, cuando nosotros o nuestros clientes tratan de comprar a través de tarjeta de crédito, que era el otro Microsoft Teams Essentials, tienen que asumir costos de soporte, ¿sí? Cuando lo hacemos a través de un partner, en este caso con nosotros como distribuidor, nosotros ya tenemos el convenio con Microsoft y asumimos los costos de soporte, ¿sí? Entonces, cuando nosotros quisiéramos tener algún tipo de soporte técnico, lo podemos tener y lo asumimos ya de forma gratuita, ¿ok? Aquí está la guía que comentaba Francisco, en la cual ya podemos ir viendo cómo se hace esta configuración entre Microsoft Teams Essentials, si yo quiero configurar con Google, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy importante, revíselen toda esta información para entender un poquito más las diferencias. Estamos mostrando aquí las principales, ¿sí? Hay cosas que vienen ya incluidas y que ya las conocemos porque manejamos Teams normal, ¿sí? Se puede decir que esta es una versión específica del Teams normal que nos ha permitido ingresar a mercados de pymes, ¿no? Ahora, Francisco les va a compartir, les va a explicar un poquito cuál es la diferencia con las otras soluciones que están en el mercado, que son, por ejemplo, Zoom y Google Core Space. Bueno, a nivel de herramientas de videoconferencia, obviamente todas son buenas, todas son funcionales, pero sí vemos la diferencia primero en precio. En precio tenemos, ese es un precio referencial, pero como dijo Carlita, tenemos ya un 25% hasta este mes, en el cual va a ser más competitivo con la competencia, como es Google Workplace o Zoom Meetings. La diferencia es que aquí tiene un límite de tiempo, que como les decíamos, son 30 horas por sesión. Son 300 participantes por sesión. Tenemos 10 gigas de closed storage, o sea, de lo que es el almacenamiento de la información y con el tema de la comunicación directa a nivel de llamada telefónica. Lo que son los otros es un poco más caro el precio y necesitan de ley un poco adquirir más componentes para poder tener unas reuniones a nivel de este tipo de colaboradores. Esta es la diferencia que nosotros hemos evidenciado en estos tres productos que más nos dan, los más nos han hecho las consultas dentro de este, de estas reuniones que hemos tenido presentando este producto. Ahora aterrizando un poco lo que decía. Ojo que aquí, aquí hay que, hay que tener. Ojo que aquí está 4 dólares el costo sin promoción, ¿no? Hemos estado diciendo que, que tenemos una promoción que igual ya les vamos a compartir que es del 25% de, de ese, de ese 4 dólares. Entonces, como pueden ver, comparando con las otras soluciones, estamos muy por debajo, ¿sí? Y como decíamos, viene incluido diferentes cosas adicionales como el storage, como los 300 participantes que podemos tener por reunión. y lo que es más importante también es el soporte que ya viene incluido, ¿no? Eso, ahora, Francisco, nos comentas un poquito acá la diferencia con Zoom específicamente porque siempre nos compara, ¿no? Estas son herramientas colaborativas tanto Zoom como Teams, pero yo creo que en pandemia fue un poco más fuerte el tema de conocer tanto en la parte empresarial, incluso en reuniones de familia, pero la diferencia ya hablando como Microsoft Teams que hemos visto, tenemos cuatro diferencias importantes que es el precio, las características y los eventos, la integración con aplicaciones y las plataformas compatibles con Microsoft Teams hablando ya como un producto así como Zoom. Dentro de los distintos planes como saben ya tenemos esta nueva alternativa que es el Teams Essentials, también tenemos obviamente en todos los planes Basic y Enterprise tenemos el Teams. Con Zoom en cambio son distintos planes económicos adaptados a la necesidad de la empresa ligeramente un poco más caro que Teams. con el tema de permite máximo en cada evento a nivel de Teams no hay Teams de esencias 10,000 por cada evento online eso es lo que llamamos como streaming y en cambio en Zoom hemos evidenciado que existen solo hasta 1,000 participantes por reunión. ¿Sí? También en la integración de aplicaciones aquí este también es un valor agregado que Microsoft ha podido tener toda una suite incluida en un solo producto como es Office el TeamViewer Power Apps etc. En cambio en lo que es Zoom se integra con Stack siempre que el usuario cuente con un plug de Zoom y una cuenta de Stack y las plataformas compatibles bueno las dos tienen prácticamente para iPhone Android Windows y la versión de Zoom tiene para web para iPhone y para Android estas son las principales diferencias que hemos visto y lo que nos han preguntado habíamos podido un poco rescatar para que ustedes también tengan conocimiento sobre esta estas diferencias importantes que hemos evidenciado este es un poco el cuadro de lo que hablábamos anteriormente tal vez tengan un poco de dudas pero es lógico porque ahí es el resumen del MCA que es el web direct de Microsoft con el Ad Identity que es para el partner solo para partners para partners de su preferencia ustedes adquieren y ahí están las diferencias en las cuales permite establecer con cuál irme obviamente hay preguntas establecidas que han saltado también y van a decir cuál es la diferencia entre Ad Identity y Teams de Excel de MCA el MCA está disponible solo para web direct y para socios y está dirigido para emprendedores o clientes que no tienen dominio o identidad empresarial en cambio la Ad Identity está disponible para CSP y utiliza esta identidad de Azure Active Directory otra de las preguntas que sabe darse dentro de esto ¿qué sucede si un SMB o SMB adquirió Teams Essentials desde el MCA ¿puedo migrar clientes a un tenant ADD? lastimosamente no es posible ya que es un entorno ADD actualmente no existe una ruta para clientes de MCA y que puedan pasar al ADD o sea necesitan desde cero adquirir desde un partner si es que ustedes adquieren desde la página de MCA y quieren cambiarse no van a poder les toca migrar archivos manualmente otra de las preguntas que se ha dado es que si el cliente con ADD quiere adquirir Teams Essentials vía web direct no es posible o sea hacer el contrario un cliente con entorno ADD debe adquirir Teams Essentials con ADD a través de un partner esa es la única salida yo no puedo cambiarme a través de página desde el web direct y la última que sale es utiliza almacenamiento con SharePoint como ustedes ven si Teams Essentials ADD utiliza OneDrive for Business y SharePoint online para almacenamiento en storage esas son las cuatro principales preguntas que ha suscitado dentro de esta de esta de esta lámina que va a ser un poco la diferencia entre lo que es web direct y lo que es ADD solo para partners ya entonces lo principal es que ustedes tengan conocimiento también de esta parte comercial que es hasta el 30 de junio que nos va a permitir tener una oportunidad perfecta para que los socios de CSP amplíen nuevos clientes y que puedan utilizar o impulsar esta promoción para que tengan más demanda a nivel de los competidores gracias Francisco ahora como nosotros dentro de Microsoft Teams Essentials podemos primero ofrecerle a nuestros clientes acá un poquito el resumen aunque ustedes más que nadie debe conocer cómo funcionan Teams esta es una se puede decir una pequeña porción de lo que viene dentro de Microsoft Teams normal con los planes acá podemos tener reuniones videoconferencia reuniones en grupo podemos tener conversaciones etcétera podemos tener nuestros equipos de trabajo a través de Active Directory Identity que es el que se vende a través de ustedes como partners en el cual nosotros compartimos intercambiamos todo lo que tiene que ver con ofimática editamos en tiempo real y aquí nosotros también le podemos decir a nuestros clientes finales es que se concentren en lo que realmente importa déjenos en esta parte de las videoconferencias en este tema de las llamadas de la colaboración ser más eficientes y trabajar de forma de una mejor manera con Microsoft Teams Essentials ¿ya? ahora les voy a ir presentando un pequeño video ¿sí? en el cual les explicamos las diferencias ¿ya? primero creo que aquí vamos a tener el Microsoft Teams gratuito ¿ya? dentro del Microsoft Teams gratuito vamos porque hay clientes que nos han dicho pero yo tengo el Microsoft Teams gratuito y yo no tengo ningún problema ¿ok? acá solamente son hasta 100 personas por reunión en Microsoft Teams Essentials vamos a tener 300 personas por reunión ¿sí? acá tenemos en el free o en el gratuito vamos a tener solamente 60 minutos de reunión después de esa se nos corta no sé si han estado en esas reuniones de Zoom en las cuales son igual gratuitas y tenemos que crear cada 30 minutos una nueva reunión ok en el free de Microsoft Teams también nos permite tener esto sin embargo solamente son 60 minutos con la versión Essentials vamos a tener 30 horas de reunión sin cortes ok ahora en la free en la gratuita tenemos 5 gigas gratis por usuario acá en la Teams Essentials cuesta muy bajo el costo nos cuesta 10 dólares por usuario obviamente que tenemos el Teams que ya viene con el básico con el estándar con el premium etc si pero esta es una buena opción para los clientes que aún quieren tener algo más conveniente en temas de costos y no quieren migrar todavía todo su tema de correo electrónico su ofimática etc solo quieren una solución de videoconferencia este es el plan exacto para ese tipo de clientes a ver entonces aquí están como decía las principales diferencias si acá que pasa que cuando nosotros vamos a ingresar al administrador del Microsoft 365 funciona de la misma manera si vamos a asignar la licencia de Microsoft Teams Essentials AD Identity en la cual es tal cual como asignarle una licencia de Office la persona va a poder conectarse a través de la aplicación de escritorio si a través de el correo electrónico de Gmail por ejemplo si y también se va a poder conectar a través de la aplicación de celular ok entonces nos va a permitir conectarnos de diferentes lugares ahora nosotros dentro de Microsoft Teams Essentials tenemos la opción de compartir pantalla nada novedoso que se pueda decir y comparando con las otras soluciones del mercado también hacen lo mismo si entonces podemos compartir la pantalla podemos responder con emojis con gifs acá ojo que acá podemos tener dentro de un equipo a una persona que sea invitada ok en otras soluciones nosotros no vamos a poder tener los equipos y canales y peor aún vamos a tener invitación personas invitadas ok entonces eso también a tomar en cuenta aquí esto es la diferencia con todas las demás soluciones ya primero que en las demás soluciones yo no puedo manejar equipos y peor canales segundo que yo no voy a tener la posibilidad de tener en un repositorio centralizado la información de mi equipo de mi proyecto etcétera ya y tercero algo importante acá es que vamos a tener la posibilidad de editar en tiempo real el documento si vieron los documentos que estaban compartidos en el equipo yo puedo abrir en tiempo real y miren que aquí la persona que está editando me va a aparecer como que está megan editando esta parte del documento entonces esta es una de las principales diferencias que nosotros manejamos con un zoom por ejemplo sí o con llamadas de a través de google porque porque aquí nosotros vamos a poder editar en tiempo real lo que nosotros llamamos la coautoría sí entonces megan puede estar en esta parte del documento francisco puede estar en una parte mucho más abajo editando el documento y yo puedo estar editando otra parte del documento todos tenemos la misma versión del documento todos editamos en tiempo real siempre me han preguntado y qué pasa si yo voy y borro todo lo que hace megan por ejemplo sí aquí tenemos control de versiones yo puedo entrar y revisar qué hizo qué persona por ejemplo si yo vine y borré todo lo que hizo megan va a haber un espacio en el tiempo de la edición de ese documento en el cual en el cual diga carla pérez borró esta parte del documento ok entonces si vamos todos a editar el documento en tiempo real vamos a tener esta posibilidad de ver los historiales en tiempo real quien está editando yo puedo ver con el cursor de hecho quien está editando que esa parte del documento ok entonces estos con esto nada más les ganamos a todos las demás de la competencia porque ninguna otra solución del mercado tiene esto ok entonces esto es muy importante presentar a nuestros clientes de que podemos editar documentos en tiempo real tener la ofimática abrir la ofimática en una plena reunión editar todos el mismo documento y no manejar versiones diferentes del mismo documento ok ahora algo importante acá es que miren estamos ingresando acá con un correo de outlook verdad esto funcionaría para una persona que compra por ejemplo a través de tarjeta de crédito porque él está manteniendo su correo electrónico directamente con microsoft ya pero también funciona para google miren que yo puedo añadir el calendario de google en el chat había una pregunta de que si yo puedo sincronizar los calendarios si puedo sincronizar de hecho aquí me presenta cómo funciona esta parte yo puedo añadir el calendario me va a decir que acepte sí y lo que vamos a hacer es que todo lo que yo tengo en teams se va a sincronizar con google si miren que yo tengo aquí de 7 a 8 acá también de 7 a 8 acá de 8 a 9 todo se está sincronizando de lado a lado ya entonces voy a tener sincronizado tanto mi calendario de google con teams y tanto mi calendario de teams con google ok algo adicional también que tenemos acá y es que hay todavía clientes que por alguna razón tal vez porque no pueden sacar acá en ecuador pasa mucho de que yo no puedo sacar la información de mis empleados o de mis clientes fuera del país porque no sé por algunas regulaciones ok entonces sigue sigue nuestro cliente manteniendo su solución on premise por ejemplo su exchange on premise sí pero adicional necesita una solución de videoconferencia entonces sí se puede el cliente puede seguir manteniendo su solución on premise su data center su exchange on premise y lo que vamos a hacer es ir sincronizando las agendas sí para tener tal cual la solución de videoconferencia de forma sincronizada con mi correo electrónico on premise lo mismo para correos electrónicos de otros vendors en este caso y el típico ejemplo es gmail si nuestros clientes manejan gmail por ejemplo o algún otro tipo de solución yo puedo sincronizar con teams de la misma manera no entonces miren que yo tengo aquí tengo el mismo el mismo dominio sí entonces acá yo sigo recibiendo los correos tal cual en un cpanel y puedo seguir manejando los correos en un gmail por ejemplo y acá yo voy a tener la solución de videoconferencia ok entonces qué pasa es que igual se sincroniza con teams sigo manteniendo mi correo electrónico tal cual sí enviando con adjuntos recibiendo correos pero luego cuando ya tengo quiero mi solución de teams se van a sincronizar tal cual las agendas como les estaba comentando entonces vamos a tener aquí las citas las reuniones sí con las agendas compartidas es para esto se hace una configuración sí en la cual yo puedo decir quiero sincronizar todo lo que tenía en en gmail sí o quiero sincronizar solamente lo que venga desde teams hacia gmail sí o sea es decir una dirección única solamente desde teams hacia gmail entonces miren que aquí se está sincronizando y hay cosas que están en gmail que no necesariamente se sincronizan con teams essentials y hay otras cosas que sí se sincronizan ok entonces igual el panel de control sí cuando se crea un usuario esto se va a crear también en Microsoft 365 obviamente habría que entrar asignar la licencia y listo no entonces entregamos ahí la licencia y sería de utilizar nada más el el tema de la solución sí esto era lo que queríamos compartirles hay algunas preguntas creo en el chat entonces les vamos a a ir respondiendo sí me dicen que si para educación es el mismo precio entonces ya ya lo estaba confirmando con Matías no hay un Microsoft teams essentials que tenga costo diferenciado para académico o para sector comercial entonces es una única licencia de Microsoft teams essentials no sé si Mati tú quieres añadir algo qué tal buenas tardes espero que me escuchen bien espero que haya retorno con la perfecta junto con la presentación sí vamos a enviar los costos de estas licencias sí así como también para que tengan en cuenta actualmente si tienen clientes interesados tenemos disponible un trial sí de 25 licencias por 28 días que puede ser utilizado una vez por cada tenant sí en la cantidad de clientes que lo deseen sí eso está disponible lo pueden solicitar sin ningún tipo de problema en respuesta al mail donde vamos a agradecer por la asistencia del evento sí actualmente también tenemos precios promocional para lo que es para este producto en lo que es la suscripción anual ya sea con pago mensual o con pago anual tenemos un precio preferencial que obviamente también se lo vamos a compartir un costo bastante más económico de lo que se encuentra directamente en la web de Microsoft tengan en cuenta que esta licencia todo lo que adquieren a través de un distribuidor en este caso de licencias online va a contar con lo que es el soporte advance por parte de Microsoft y obviamente va a contar lo que es facturación local por parte de licencias online ya sea ustedes o también al cliente final en caso que necesiten una facturación directa gracias Mati si había una pregunta que decía el costo de la licencia es mensual esos 4 dólares es mensual verdad pero tú comentabas que se puede hacer un compromiso por un año con pagos mensualizados verdad correcto exactamente si lo que ven publicado directamente en la web de Microsoft si es el costo mensual con un contrato anual si quiere decir que por 12 meses van a contar con van a tener que contar sí o sí con el servicio activo si con el compromiso de pago también si también obviamente hay un tipo de contrato anual con pago anual anticipado así como también hay contratos netamente mensuales que mes a mes se pueden ir renovando tiene un costo un 20% más caro si que el contrato anual con pago mensual y en caso que mes a mes haya alguna diferencia por aumento de precio impactaría obviamente en el aumento ya que el contrato mantiene el precio durante la vigencia de dicho contrato si gracias mati hasta cuando es el 25% de descuento preguntan es hasta el 30 de junio no lo sabemos si se va a entender la promoción pero aprovechemos hasta el 30 de junio que tenemos mati ahí hay una pregunta y dice para las empresas del estado creo que no hay diferencia de costos ¿verdad? ¿verdad? no actualmente no contamos con costos diferenciados para estado gobierno ni tampoco para ONG eso es por el momento si estamos esperando obviamente que se incluyan estos segmentos pero hasta el día de hoy no contamos con descuentos especiales ya hay otra pregunta y dice en todos los planes de Microsoft 365 el team tiene esa funcionalidad la funcionalidad de sincronizar calendarios ahorita estamos con Microsoft Teams Essentials ya en la cual justamente está pensado para empresas que van a tener su correo electrónico en otro lugar que no sea Microsoft y por eso justamente es la sincronización de los calendarios supongo que después tal vez ya se pueda sincronizar creo que con el calendario de Google si se puede sincronizar con los otros tipos de planes pero para los otros por ejemplo para el Exchange on Premise si tiene alguno de nuestros clientes todavía Exchange on Premise etcétera esa sincronización se configura solamente a través de Microsoft Teams Essentials Mati hay una pregunta y dice ¿cuánto sería el precio anual con el pago por adelantado? No sé si ahí el descuento igual iría al 25% ¿verdad? Sí Matías ¿me escuchaste? Perdón sí el precio del contrato anual con pago anual anticipado es de 39.79 tengan en cuenta que esto lo pueden dividir en 12 cuotas y informarle al cliente que lo puede pagar de esta manera y el precio mensual sería de 3.32 ¿cuotas? Ok gracias Mati había una pregunta también algo del tema de telefonía etcétera eso se lo puede añadir con un add-on si si lo quieren manejar eso es algo adicional ya dice Teams Essentials es una evolución de reemplazo de Teams Exploratory que ya ha caducado con algunos clientes es decir que Teams Exploratory era como una versión de prueba o trial si esta es mejorada esta tiene ya 30 horas de de reunión continua 300 usuarios tiene la compartición de de archivos en tiempo real tiene también los 10 gigas de almacenamiento en nube entonces se puede decir que es mejorado ¿no? para ventas a terceros necesito ser partner si si esta esta solución que nosotros estamos mostrando en este momento es es para revender ok entonces Víctor si si necesitas mayor información te comunicas con nosotros para revisar si tú compres con todos los requisitos para ser un partner revendedor de este tipo de licencias ok les voy a dejar nuevamente por acá mi correo o si no mejor escriban a esta dirección que es microsoft arroba licencias online punto com si esta es esta es la dirección general de todo Microsoft de licencias online y la persona del país se va a comunicar con con ustedes ¿no? si están en en Perú en Ecuador en Bolivia en Chile va a tomar su requerimiento ¿sí? en caso de que quisieran hacer algún ejercicio de estimación de costos para alguno de sus clientes con mucho gusto igual aquí a microsoft 3 a microsoft arroba licencias online punto com ¿sí? listo no sé si hay alguna otra pregunta voy a revisar las primeras que se me pasaron un poco y si no les agradecemos mucho por su tiempo si ya les vamos a enviar la la presentación y la grabación también para algunas personas que están preguntando ok ok aquí hay otra pregunta que no hemos respondido ¿se puede escalar a Teams Essentials manteniendo las reuniones programadas que tenía Teams sin pago basado en una licencia de Office 365 si o sea si es que ustedes ya venían trabajando con Microsoft Teams gratuito o Microsoft Teams que vienen en Office 365 por ejemplo y ya tenían programadas algunas reuniones ahí si es como una licencia adicional si si una persona le quitamos licencia de Office 365 pero ya tenía su calendario algunas reuniones programadas pero se quedó sin licencia podemos manejar o podemos asignarle una licencia de Teams Essentials a ese usuario y va a seguir manteniendo su calendario sin ningún problema ya lo que no se puede hacer es regresar por ejemplo yo de Teams Essentials no puedo volver al gratuito al revés si si yo tenía la versión gratuita la que me permitía tener solamente 60 minutos de reunión y solamente 100 personas en la reunión y si quiero migrar hacia Microsoft Teams Essentials si lo puedo hacer regresar de Teams Essentials hacia el gratuito no lo voy a poder hacer creo que hay otra pregunta acá ok ya creo que no hay nada más con las personas que tengan alguna pregunta adicional escríbanos por favor a Microsoft arroba licencias online punto com estaremos respondiendo todo lo que ustedes necesiten saber con mucho gusto les hacemos alguna reunión o les enviamos costos en caso de que ya quieran enviar propuestas a sus clientes de esta nueva suscripción muchas gracias a todos por su tiempo y que tengan una excelente tarde y noche muchas gracias muchas gracias carla gracias carlita que Gracias.